La adecuación de aulas han sido una prioridad en este proceso, permitiendo a los estudiantes contar con espacios óptimos para su desarrollo académico. Estas aulas renovadas y equipadas con tecnología adecuada, promueven un ambiente propicio para el aprendizaje, donde los estudiantes pueden aprovechar al máximo las oportunidades educativas. En el Valle del Cauca construimos un mejor futuro con infraestructura educativa y lo evidenciamos con las 286 obras que hemos realizado en las instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca durante la administración de nuestra gobernadora, la doctora Tlaluz Roldán. Estos espacios son fundamentales para garantizar una buena nutrición, lo que contribuye a mejorar el rendimiento académico y el bienestar general de los estudiantes. Con una inversión cercana a los 31.188 millones de pesos, se han adecuado aulas, restaurantes escolares, baterías sanitarias, cubiertas, entre otros mejoramientos que garantizan entornos escolares de calidad en nuestras instituciones educativas. Con estas mejoras en la infraestructura escolar, se está sentando una base sólida para el desarrollo integral de los estudiantes y el fortalecimiento del sistema educativo en la región.